de una comunidad tranquila dedicada al procesamiento de sal el tamarindo jurisdicción de león se ha convertido en un pequeño infierno desde el domingo pasado los pobladores viven una guerra espiritual legiones de demonios se han apoderado del alma de algunos miembros de la familia Mendieta para que compense con tu boca algo bien a ver hermano literalmente agotados y casi frustrados los líderes espirituales no se daban abasto hacían todo lo que estaba a su alcance ya te fuiste en el nombre de jesús aquí no puedes estar mintiendo en el nombre de jesús en el nombre de jesús ya se fue en el nombre de jesús en el nombre de jesús dios puede ahora alot te vas en el nombre de jesús El nombre de Jesús te va, el nombre de Jesús te va, Jesús Dios llama, Señor, no te sujetas, te controling, el nombre de Jesús te controler, scal fuera y el nombre de Jesús te sujeto. Oh Dios, oh Dios, en el calor del certainly. Señor Jesucristo, ¿qué sonrisa, donde Dios,전�ió tu palabra? ¿Dónde ves Jesús? Ahora en el nombre de Jesús, ahí en el nombre de Jesús, ahí en el nombre del terrifico. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Para los pobladores del tamarindo, Son manifestaciones del fin del mundo. La única que ha podido superar la crisis es Dora Arteaga Mendieta. E incluso confesó que los demonios le pedían el sacrificio de un niño. Me pasan muchas cosquillas. Ahora ya no estoy libre. Todo eso. Sí. ¿Y qué te deciden que dijiste? No. Pero hay que irse a que ir ahí. ¿Para qué pedías que te hayan que llevar a un niño? Sí. ¿Se pedía el sacrificio de un niño? Sí. Esa que era la reina. Sí. Pero deseo yo no me lo de todo esto. Porque estoy bien. Estoy con Dios. Como decía ella, en lo que yo hablaba pedía un niño. Quería, decía que era la reina de los demonios. El otro también confesaba que era legión. Pero realmente además ninguna legión puede establecer contra el poder de Dios. Ahora, papá. Reprendo, Señor. Lo siento, México. ¿Dónde se encuentra? Ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús. Reprendo por el poder de Dios. En el nombre de Jehová. Dios te va. Recuerda en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te vas. Por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Te toco con la autoridad de Dios. Te toco con la autoridad de Dios. Vos me decís que no te toques, pero yo tengo poder en el nombre de Jesús. Y te vas en el nombre de Jesús. Ahora te vas, te vas, te vas. Te ordeno que salgas de este cuerpo. Te ordeno que salgas. Te lo ordeno. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo ordeno. Te doy una orden. En el nombre de Jesús. Tengo la autoridad de Dios. Dios me ha enviado. Dios me ha enviado. Lo puedo en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Nada de Satanás padecido en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Te lo ordeno que te vayas, te sujetas, te sujetas, no podes nada contra mí. En el nombre de Jesús. Espere mañana, ¿cuál es el final de esta batalla espiritual que tiene atemorizada a toda una comunidad? Con cámara de Guillermo Quirós, José Fran Sánchez, Acción 10. En el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera.